Llega Semana Santa Y nos vamos a Acapulco, Guerrero Todo listo y todo preparado Jueves y Viernes Santo En las canchas Frente al Zócalo de Acapulco Junto a la gasolinera Enfrente de Doña Concha La que vende las garrachas Sensación Caney Ulises Monroy Mix Pedro Perea Y la Conga Con toda la organización Crazy Mix Crazy Biz Todo listo Todos en traje De víbora de cascabel Tenemos un saludo para la comitiva Enigmática, el tío, el cabiz, el barbie, Freddy Martínez, los hermanos Franke, hoy como siempre la conga y las chicas malas, la Yanis Viene Semana Santa y nos vamos a Acapulco, Guerrero Jueves Santo Viernes Santo Sábado Blue Vámonos con este tema porque el tiempo apremia, tenemos solo para la canción Chicos malos, vamos a complacer a toda la organización Traviesos con una cumbia Para el bope, donde quiera que se encuentre, para Daniel, el Quintín, el Burra, hoy la organización Chicagos Vámonos con una cumbia clásica de sonido La Conga La cumbia dice Tortas, tortas, tortas Vamos a bailar Mix Pedro Perea La Conga Suenan los amores Sabor Vamos a bailar ese clásico dedicado para toda la organización de los Chicagos Va dedicado para toda la organización Traviesos Y el tema nos dice La cumbia De los claridades Mix Pedro Perea La cumbia Para que baile Ángel y su esposa Aneli Para que baile la Roberta Suelta ese vago Sabor Allá Ajá Ajá Ay, el Palgris El Richard Ajá Sí, 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 sí Sabroso Vamos a bailar la cumbia de los clarinetes La cumbia de tortas Tortas, tortas, tortas Dice Sabroso 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 Hoy nos acompaña Jovita Y sus corazos Sí Allá Dice Sabroso S.Bam Bambam Y el Julio Sanda Chabelita Amores Vamos a bailar sabroso La cumbia de los clarinetes Mix Pedro Perea Dice Vaya